hola qué tal niñas qué tal y niños bueno hoy vamos a hacer vamos a aprender la figura de las negras yo ya usted me dijo que traiga el tambor Daniel? vos sos la Daniel? vos sos el chico nuevo? si soy nuevo si? el tambor esta bien? yo traje las maracas profesora mire mire ah Agustina, que lindo maraquita bueno vamos a arrancar con no es mía chicos atentos atentos que ya vamos a arrancar Daniel Daniel silencio por favor bueno bueno hoy vamos a aprender figuras de las negras las negras qué es eso profesor? las negras es un tiempo que se usen música que es como el pulso las figuras de las negras bien Daniel por ahí va la cosa muy bien Daniel y yo profe? la Agustina la Agustina no le sale bien Agustina no ha estado haciendo un poco de tiempo ALGUS que esta tienen un poco de tiempo Agustin fijate cómo es Daniel 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 espera un segundo por favor si no no la puedo dedicar a Agustin tuhn tuhn por favor bueno va bien agustina es así como más regular y también puedo hacer con el tambor daniel por favor daniel quiero cantar Manuelita vivía en perjujo pero yo ya que macho quiero cantar a mi me dijo mi mamá que iba a venir a cantar una canción acá ya vamos a cantar primero bueno de la negra que pasa de la negra la negra tiene a la blanca y le agarra a la negra y la blanca la mata y ya Manuelita vivía vamos a hacer el tiempo de las negras todos juntos a la cuenta de 3 1 vos con Dani con el bombo y vos con la maraquita vamos vamos a hacer la figura de las negras al tiempo de... cuento 3 y arrancamos todos bueno profe 1 2 2 3 no Agustin espera que termine 3 pero para la para que no está enseñando 1 2 3 ahora muy bien Agustin muy bien muy bien así negras es como regular es todo el tiempo claro no tienes que tocar todo el tiempo eso eso sigue así muy bien sigue así sigue así muy bien yo voy a ser rockero yo voy a ser rockero cuando sea grande mi papá me va a comprar una guitarra eléctrica y voy a cantar muy bien muy bien eso es un lindo sueño que todos podemos tener bueno cabrón si la canción manuelita de mano Dani toma un poco de café me parece profe yo tomo café pero café con leche chocolate también tomo yo como y le tomo el mate a mi mamá ella está tomando mate y yo le tomo el mate caliente me quemo mi mamá dice que los que toman café vienen se aceleran si todo intenso porque yo soy intenso siempre no creo que Dani tome café es muy chiquito que tome café bueno justamente esa mamá canción bueno muy bien vamos a cantar manuelita vos aún sabés la canción yo me hace vos la sabés Dani? si para que me dijo a mi no todos vamos a cantar manuelita todos vamos a cantar manuelita bueno uno uno dos tres manuelita que paso Dani? que paso Dani? estoy de caliente me dijo que no me calle ella me dijo siempre Ana me voy como? me dijo que no me calle como que no te calles como que no te calles igual te dijo que no te calles que hables que cantes me voy no Dani me voy Dani mirame Dani Dani bueno yo se enojo claro puede agarrar al Dani que se fue para acá bueno Agus cantamos manuelita dale profe vamos ahí 3 3 2 3 4 manuelita vivía en pehuasco pero un día se marchó nadie supo bien profe esa guitarra no es la que se me enseñó mi mamá profe me cansó digo se me cansó se me cansó con a parís a parís muy bien Dani em ok en qué momento te dio la botita es una tonta y le voy a pegar en la cabeza ok no caro la puede agarrar de vuelta al Dani que se fue para él de vuelta Y ya está.